Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando vestimos mezclilla, uno de los retos más grande es no acabar simulando un anuncio de Levi's de los años noventas. La mezclilla sobre la mezclilla tiene su encanto. En la mezclilla hay gamas de colores y deslavados que deben ser tomados en cuenta antes de colocar una pieza sobre otra. Usualmente la mezclilla oscura es mejor para adelgazar la silueta. Cuando se utiliza mezclilla sobre mezclilla, la idea es similar. Tienes que aprender a jugar con el azul que llamará más o menos la atención. Toma nota de las reglas de oro para lucir esta tendencia. Crea texturas Con deslavados y rasgados, es factible poder jugar con la mezclilla para darle profundidad a tu look y capas de color. Puedes mezclar mezclilla del mismo deslavado. Pero observa que sea mezclilla que te pueda dar esa variación en el look. Contraste de color Esta es la salida fácil. Opta por combinar mezclilla oscura con mezclilla clara. Los contrastes de color ayudarán a que no se sienta el mismo material. Y así le quitas el reto a la combinación del denim. Busca denim rasgado o con botones. De nuevo, lo más relevante será darle textura a tu look. Si optas por prendas rasgadas y con botones o bolsillos, será más fácil crear variación. Color total Si tienes problemas con el denim clásico, la otra opción es simplemente optar por mezclilla de color. Así no tendrás tantas complicaciones de si se ve muy pesado un color con el otro. Opta por un monocromático y no errarás. Ponte una chaqueta Finalmente, si no quieres que tu look de denim tenga toda la atención, siempre puedes utilizar una prenda encima con más volumen o color para restarle a la mezclilla. Y lo que debes evitar al combinar mezclilla Evita a toda costa usar accesorios extra de mezclilla. Nada de relojes o gorras. Cualquier extra de este textil queda prohibido. Si vas a utilizar esta moda, te recomiendo no llevar botas vaqueras ni algún otro detalle de cowboy. Créeme, no quieres verte como una caricatura. Y bien, querido estilócrata, dinos, ¿qué opinas de esta tendencia? Déjanos tu comentario. No dejes de suscribirte al canal y comparte el video. Hasta la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa, desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.